El escenario del Rockenexa 2015 está listo para mezclar la cumbia, el reggae y la electrónica. Prepárate para bailar y gozar la música de... Estoy enamorado de Raquel Altima, rodeando un arroz no se ilumina. Moremito de fuego. Moremito de fuego. Moremito de fuego. Cuidado de fuego. Vuelve a la música y pude el tránsito de la música y pude el cológen. Como se. Quedado en parte del y filo del tránsito, se chambersa el tránsito. T belangrijkas y firencólicos, se desplaza. Ocala a la música y pude el tránsito llegó. Como se. Corte un rato. Morito el tránsito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas tardes Roque Nexa! ¡Sígueme! Mi nombre es Poder Nino de Fuego, de esta mesa de la camiseta, con un régimen, acompañado regionalmente conocido como La Esperatura. Antes que todo, quiero darle mucho cariño a los fans de todas las bancas, que se juzgaron desde temprano, a hacer fina, porque sin ustedes no hay show, sin ustedes no hay nada. ¡Un aplauso para todos los fans! ¡Dos! Y ahora, a mi invitado al Roque Nexa. Vamos a introducir la transmisión del Roque Nexa, y vamos a poner el cumbi de ritmo y sabor en Exa. Yo les prometo que mañana no le vamos a decir a nadie que bailar cuña, se los prometo, así que siéntanse libres, agarren a su pareja, y no vas a bailar, rey. En el嗎en se los cono princes. Tengo un alma antes y el falco. ¡Venja la palaza! Dejo un agua antes y el falcón. Joderis. Ya. Vamos entrando el calor, vamos entrando el calor La calenta